Bueno amigos, aquí estoy donde la señora Antonia Hernández que venimos a entregarle la ayuda Buenas Con don Antonia Hernández Ustedes, si Bueno, es que vengo de parte de los amigos de Mario a entregarle una ayuda Ya viene la bendición Bueno, le voy a leer los que han colaborado ahí a la ayuda Este Heidi Rivas, $30 Aicha Rivas, $30 Cristina Miranda, $25 Victoria Rodríguez, $50 Un anónimo, 8-0, $50 Otro anónimo, J-10, $20 Pateaba los $30 Tito Mejía $20 Un anónimo, J-10 Q-2, $31 Mabel Ayala, $100 Santos Peraza, $20 Un anónimo, C-10, $20 Un anónimo, S-10, $40 María Hernández, $20 María Hernández, $28 Y Yesenia Avalos, $40 Juan Dimas, $50 Isamar Rodríguez, $50 Y Carolina Rodríguez, $40 Total $674 Otro le voy a entregar a usted Si quiere, cuéntelo aquí O que lo cuenten ahí Para que vean ahí todo Que le estoy entregando $60 $60 $60 $70 Voy a contar ahí Para que lo cuente ahí Para que lo cuente ahí ¿En qué ustedes piden la recolecta allá? Eh, Mario Allá con familiares y amigos Allá en Estados Unidos Y ahí le envía para acá Ah, yo me encargo de entregarla Y hacer la entrega ¿Tenía 10 kilos? ¿Hm? ¿Tenía 10 kilos? ¿Tenía 10 kilos? No, yo soy de ella De consumidero, o sea $600 ¿600 cuánto? $600 Apuja, me paso un billete Es que ahí tiene que ser $670 Porque son $674 Ah, pues el señor va a volver a cantar Ah, luego se llaman Algo, señor No, 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 no... ¿Qué es lo que me dice? ¿Ochante? Algo, ¿no? ¿Entegrante? Algo, ¿está? Algo, ¿no? Algo, ¿está? Algo, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuánto le di? 200 280 300 400 600 70 Aquí están los 4 dólares Son 674 No es tan bueno para Para las matemáticas Ahí le regalas las palabras A los Familiares y amigos de Mario Que han ayudado No es que aquí Lo estoy grabando Y yo lo voy a enviar Le agradezco mucho la ayuda Bendigo a cada uno De los que colaboraron Y que Dios les dé más fuerza Para que ellos puedan Seguir En este trabajo Que ellos tienen De ayudar Al necesitado Y así pues Que yo les bendiga Grande y poderosamente Y abundante No sé si les puedo enseñar El bote que se toma ¿Cómo? Solo uno Vale 300 De veras Acá está el precio Del medicamento que toma Vale 225 Bueno ahorita Por la escasez del dinero No le pudimos comprar El tratamiento completo Pero ya esta vez Si lo vamos a enviar Esta vez Pero ya esta vez Si lo vamos a enviar Esta vez Como pueden ver amigos Ahí está el medicamento Que compra doña Antonia Que vale 275 Gracias por ver Gracias por ver